Hola, te voy a explicar cómo instalar todos los programas que se utilizan en la oficina desde un único programa, compatible incluso con Microsoft. El programa es gratuito, así que ahí vamos. Y te cuento de paso que en la descripción del video tenés todo un curso para aprender de informática desde cero a lo más avanzado y lo que siempre se suele utilizar. Bueno, escribí en Google LibreOffice, así como suena, LibreOffice, todo junto. Y bueno, vamos a LibreOffice. En la página web, que puede llegar a cambiar un poco, vamos a descargarlo para Windows 10 y acá aparece Windows 64 bits. Fíjate que también hay para Linux, Mac, OSP y Windows D32. Descargar. Son, en este momento, la descarga son 323 megas, así que pauso el video mientras se va descargando. Bueno, una vez que se descarga, le damos clic acá, o vas a descargas donde lo guardaste la descarga y va a empezar a generarse el proceso de instalación del programa, o mejor dicho, el conjunto de programas de oficina en tu Windows. Es ponerle siguiente, en fin. Bueno, ya se instaló. Puedes ir desde programas, LibreOffice. Y acá tenés, programa para escribir, programa de plancha de cálculos, de presentaciones, de dibujos o diagramas, de fórmulas matemáticas, en fin. Base de datos, vamos, por ejemplo, el más común, para escribir. Doble clic. Si querés, destildás esto, pa' que nos muestre consejos cuando lo arrancás. Y ya está. Que lo disfrutes.